Solo dieciséis Es la misma que antes se solía reflejar No puedo mirar hacia otro lado Y quiero mirarle y ver mis ojos en él Verte reír, verte llorar Darte mis manos para caminar No tener miedo, no mirar atrás Dar la espalda al que dirá Cada día se pregunta ¿Cómo sería su vida sin él? ¿Qué sería de mí? ¿Podría ser feliz? No puedo mirar hacia otro lado Quiero mirarle y ver mis ojos en él Verte reír, verte llorar Darte mis manos para caminar No tener miedo, no mirar atrás No tener miedo, no mirar atrás No tener miedo, no mirar atrás Dar la espalda al que dirá Dar la espalda al que dirá No tener miedo, no tener miedo No tener miedo, no tener miedo